Para hacer el bizcocho de plátano, tenemos aquí aceite, 150 miligramos, echamos el azúcar, igual 150 gramos o miligramos, igual, los 3 plátanos que estamos aplastando. A ver, trae a Maya para enseñarle, 3 plátanos que tenemos aquí ya, como un puré, y ¿qué más? Tenemos una pizca de sal que le vamos a echar ahora, 3 huevos, tienen que batir hasta que el azúcar quede con el aceite, así, ¿ves? Como que ya se está disolviendo, echamos una pizca de, una cucharada de canela molida, 2 cucharadas, mejor, para que tenga más sabor, y una pizquita de sal. Y seguimos. Ahora licuamos las claras hasta que lleguen a punto de nieve. Ahora mezclamos al final, echamos la clara a punto de nieve, echamos a la mezcla donde está la harina, el plátano, el azúcar, el aceite, la levadura, una pizquita de sal, canela, 2 cucharadas. Acordaros de la harina, 150 gramos, igual que el azúcar, aceite, son 100 gramos, aceite, había dicho 100, pero son 150, ¿vale? De 150 mililitros de aceite, batimos así, no mucho, lo mezclamos así, y al final, si deseas, a mí me gusta mucho, lo echamos. Aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos pasas, que le echas un poco de harina para que no se queden, no se vayan al fondo y van a la mezcla, ¿vale? Para hacer el bizcocho marmoleado, una parte de vainilla y otra parte de chocolate, separas la masa en dos y en uno le echas cacao en polvo, o si no tienes, colacao, on squid, unas 3 cucharadas y lo mezclas. Vale, ahora esta es la parte marmoleada, echamos la masa con chocolate en la masa de vainilla y mezclamos, ¿vale? Pero no mucho, un poco. Ahora metemos al horno por 170 grados, unos 40 minutos más o menos. Y así es como queda el bizcocho de plátano, así ha quedado, está muy bien. Así, como le eché a pasas, quedan aquí las pasas. Aprovechen.